Continuemos con los desafíos diarios de la serie 31 de la temporada de otoño. Hoy nos piden que logremos un salto de más de 3 segundos. Y para esto nos movemos hacia donde está mi cursor en el mapa. Justo está muy cerquita el puesto de avanzada de Horizon México. Y aquí vamos a pasar por la señal de despegue, que es una señal de peligro. Yo me traje un Ferrari S2, pero ustedes se pueden traer prácticamente cualquier coche. Mientras sea rápido, podemos lograr este desafío. Y es así como hemos llegado ya al final de otro video. Yo me despido. Recuerda que yo soy August Estrella y nos vemos en el siguiente video. ¡Hasta luego!